hola gente de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal esta vez de agario y vamos a iniciar poniendo nuestra skin bueno creo que todos saben básicamente en que se basa el juego y bueno si es que no saben les voy a explicar este juego se trata de tu eres una bolita pequeño y tienes que conseguir estos puntitos para que te lo comas y te vuelvas una bola más grande así como estas cosotas que están acá bueno una vez que te hayas comido puedes comer a las bolitas más pequeñas o sea como yo si en ese caso eres como Perú pero no te puedes comer a estos de acá porque si tu te vas te come a ver vamos a intentar otra vez a ver vamos a intentar otra vez vamos a ver los skins quiero ver a ver vamos a elegir a vamos a elegir a ya se quien a pedo vea vamos pedo vea vamos yo se que tu puedes oh vamos vamos Hazte grande, hazte grande No, no me coman Danilep te odio Otra es, vamos Acá si Pedobear, pedobear Ángale barra, ángale barra No Kerr, no me coman Sanic, tu tampoco, Sanic Sanic, controlate Sanic Vamos, para todos Vamos, oh no, oh my god Me hago una bola grande Si, una bola grande En tu cara, en tu cara, pedobear Oh no, yo soy pedobe Fab, top, oh no No, no, no No, no No, no No, no No me voy a comer a Danilep y que me coman antes Porque yo soy pacifista No No, a quien engañó Vamos No Entonces a este de acá Me lo como A este de acá Me lo como O mejor vamos a comer las bolitas M3ND3S No se quien de ella será Pero lo que sea Que mi propósito es comerlo Ven a mi Ven a mi Quiero comerte Oh Oh Vamos, cómelo Cómelo Bien Vamos Ahí también Azul Oh, oh, oh Vamos, vamos No Juntate 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 Bien No, gracias Gracias tu amigo Danilep Oh Me lo puedo comer Vámonos Gracias Gracias Danilep Bien acá Moon Oh, no lo puedo comer No, lo puedo comer Vámonos Sí P.O.V.R Número Top 9 Vámonos Vámonos Top 9 Top 9 Es que sos el crack Bueno, hasta acá lo vamos a dejar Chau